Bueno, vamos a empezar con, o seguir con el tema de la balanza de pagos, voy a acordaros que decíamos que la balanza era un instrumento que servía para llevar la contabilidad nacional de un país respecto a las operaciones con el resto del mundo, o sea, todo lo que eran importaciones, exportaciones de bienes, de servicios, de capitales, de rentas de un país con el resto del mundo, ¿no? Entonces, había entradas y saídas de mercancías, acordaos que las entradas eran, bueno, pues importaciones, nosotros pagábamos y las exportaciones era, bueno, pues lo que vendíamos y cobrábamos, ¿no? Y que hay ese error que la gente cree que el turismo nacional, cuando nosotros vamos fuera, hay exportación y cuando vienen los de fuera, importación y no, y al contrario, el turismo viene de fuera y es exportación porque lo que entra, hay dinero, ¿vale? Y el turismo nacional, cuando va fuera, hay importación porque llevamos dinero fuera, igual que si pagásemos algo, ¿no? Entonces, como lo que se mide, hay entrada de dinero, se mide dinero en el fondo, pues el turismo, de hecho, en la balanza de servicios, recordar que, en la balanza de servicios, recordar que el turismo era, en el caso de España, uno de los factores que ayudaba a equilibrar la balanza, ¿no? Y con el tema de la pandemia, pues este año, pues ya sabes lo que digo, ¿no? Decíamos que la diferencia entre entradas y salidas era lo que generaba un déficit o un superávit, si las entradas de dinero eran mayores que las salidas era superávit y, al contrario, si las entradas eran menores era un déficit, ¿no? El déficit era estructural cuando se enquistaba, año a año, y a la vez incluso se hacía más grande, y luego decíamos la estructura de la balanza, que es lo que vamos a seguir analizando hoy, bueno, pues teníamos por un lado, así, la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta capital, la balanza por cuenta financiera, luego veremos otras cosas, ¿no? Y en cada una de ellas hay superávit o déficit, siempre también, ¿no? Esto que indica, bueno, pues que lo que de fin al final que un país tenga superávit o déficit son la suma de todas las balanzas, ¿no? Luego, yo aquí puse tres, pero luego veremos que hay alguna más que, bueno, son errores y omisiones y otras cosas, ¿no? La primera de todas, digamos, la que más volumen de trabajo va a llevar y es la balanza por cuenta corriente, que refiere al intercambio de bienes y servicios de un país como el resto del mundo, ¿no? Entonces, acordaros que decíamos de tener una serie de subalanzas, pues en la primera la balanza comercial, que era la balanza de bienes, que se refería solo a importaciones y exportaciones de bienes, ¿no? Y esa balanza, pues, como todo es, ¿no? Decíamos que podía tener un saldo positivo o negativo, ¿no? Si era en cero era equilibrado, ¿no? Y muy difícil. Luego estaba la de servicios, que era lo que se llamaba el comercio invisible y que estaba relacionado, pues, con el transporte, asesoramiento, turismo, banca, viajes. Y decíamos que, en el caso de España, el turismo era un elemento que ayudaba a reducir un poco el gran déficit estructural que tiene la balanza de pagos española, ¿no? Luego teníamos la de rentas primarias, que eran rentas de préstamos, inversiones, rentas del trabajo, de trabajadores. Luego teníamos, por ejemplo, las secundarias, que recordad que las secundarias eran aquellas que el dinero que entraba o que salía no tenía ninguna contraprestación, ¿no? No había nada que, pues, por ejemplo, cuando compres algo recibes eso, o cuando vas de vacaciones o vienen de vacaciones, pues, como contrapartida tal, es vacaciones que propiamente se pasan, ¿no? La mala remesa de inmigrantes, que yo no sé si os puse el ejemplo, por ejemplo, en España en los años 60 y 70, pues, hubo muchos emigrantes que marchaban a Bélgica, Francia, Alemania, Alemania, Suiza, y mandaban el dinero para acá, pues, para mantener las familias, ¿no? Y, por ejemplo, durante los años, a partir de los años finales de los 80 y 90 y primeros cinco años, así, del siglo XXI, vinieron muchos checos y polacos a trabajar aquí en la minería a la minería asturiana, eran casi siempre técnicos cualificados, ingenieros, peritos, que venían a trabajar a la minería y solían vivir, pues, cuatro o cinco en un piso alquilado, cobraben menos que los trabajadores de UNOSA y lo que yo sobraba, pues, mandabanlo para Polonia o Pachetia, ¿no? Y como la renta media de esos países era muy baja, pues, hicieron, bueno, pues, auténticas mansiones y ganaron mucho en el nivel de vida, ¿no? Porque, ya me digo que este tipo de remesas de inmigrantes, lo que en el fondo pretende, y es ayudar a las familias que están en los países, ¿no? Ayudas de países en vías de desarrollo, aportaciones de España a fondos de la Unión Europea y ayudas de la Unión Europea. Luego teníamos la ablanza por cuenta capital que hacía referencia a los movimientos de capitales internacionales, ¿no? Esto no lo podemos confundir con lo que hay en los movimientos de capitales internacionales que están relacionados con la especulación o con el mercado negro, ¿no? Esto ya, en teoría, todo, todo aparece con una contrapresentación y aparece en blanco, ¿no? Otra cosa hay lo que ocurre cuando hay gente que tiene capitales de dudosa precedencia, por ejemplo, de la droga, de armes o de lo que sea, y lo manda a, pues, por medio de una agencia a un paraíso fiscal y una parte del dinero que mandó quitando la mordida de los correspondientes intermediarios llega como saneado y como blanco, ¿no? No tenía que ver con eso. Entonces, qué importante en cuanto a que ayuda a que se visibilicen muchas operaciones hasta cierto punto oscuras, ¿no? Recordar que, por ejemplo, el tema de capitales internacionales, también está relacionado con el tema financiero. Teníamos los bitcoins y otro tipo de monedas virtuales que en el fondo aparecieron con una idea que era la de no estar vigilados por los bancos centrales de los Estados y de agilizar un poquitín la economía sin esta mordida pública, podríamos decir, pero que luego en el fondo lo que sirvió, ¿yepa? Que, pues, que se financiase el terrorismo internacional o el crimen internacional o un montón de cuestiones siempre relacionadas con, digamos, las cuestiones menos éticas y morales de la vida, ¿no? Si secuestran a alguien va a ser muy difícil ya que te digan que pagues en euros, en dólares o en yens o lo que sea, sino que te van a decir que pagues en bitcoins. ¿Por qué? Porque es muy difícil de vigilar esa transacción, ¿no? Si pagues en una moneda oficial, pues, bueno, pues de alguna manera hay más fácil que te... ¿Eh? Siempre tiene una equivalencia, pero el bitcoin y una moneda que... O sea, la gente cree que los bitcoins están creciendo continuamente. El bitcoin no cree, el bitcoin no cree. Lo que se hace, se mina, se va dividiendo. O sea, exactamente no me acuerdo cuántos millones de bitcoins se crearon cuando... No se sabe exactamente tampoco quién fue, que fue un japonés. Entonces, sacó un producto al mercado y se compró, ¿no? Pues, imaginaos que salían mil bitcoins, por ejemplo. Fueron más. Entonces, cada bitcoin en aquel momento, pues, salió con una equivalencia como el dólar o como el euro. Pues, imaginaos, un bitcoin 10 euros, un bitcoin 12 dólares, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como el número de bitcoins y el mismo siempre, pues la gente aumenta la demanda. Entonces, ¿qué haces? Y ir minando. Minando y dividir el bitcoin en unidades más pequeñas. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que si tú compres un 0,00001 bitcoin por un euro, tú tienes que quitar... Para quitar todos los ceros y llegar a un bitcoin, tienes que ir poniendo dos ceros, ¿eh? Detrás del euro que tú pones. Por eso, ahora se dice que si el bitcoin está... O estuvo a no sé cuántos miles de euros, o ahora cayó un poco, pero bueno. Entonces, el problema es que, como llega una oferta perfectamente inelástica, porque no hay más bitcoins de los que se fabricaron, lo que se hace a quien minar, pues por eso los precios suben cuando hay este tipo de utilizaciones, ¿no? Hay más monedas que el bitcoin, ¿eh? virtuales, pero la más conocida y el bitcoin, ¿no? Pero evidentemente ha sido un problema, porque no se generen más bitcoins, con lo que el mercado lo que hace es complicar la cosa más, ¿no? Porque tú vas haciendo divisiones cada vez más pequeñas. O sea, igual que si tienes un kilo de carne y hay 10 personas y come, pues cada una de ellas, pues 100 gramos, ¿no? Pero si con el mismo kilo de carne quieres alimentar a mil personas, pues tienes que cortar cada vez, les corrajes más fines y cada persona comería un gramo. Si en vez de ser mil son 10 mil, pues ya claro, el problema ya se complica. Cuando hay algo físico, claro, llegar a una micra de carne, pues no sé si la notaríamos. Pero claro, cuando hay finanzas, cuando hay un sistema financiero, cuando hay dinero, pues evidentemente tiene su valor. O sea, tú 100 gramos de carne, la aportación calórica que te dan ya es ínfima, pero una centésima de bitcoin tiene un valor muy alto, ¿vale? Incluso puede llegar a tener más valor. En cambio, los 100 gramos de carne van a tener un valor calórico y siempre hay el mismo, ¿no? Es ahí el problema. Entonces, no sé si te contesté. Vale, entonces, respecto a cómo estaría estructurada la balanza, bueno, pues la cuenta corriente, cuenta de capital y, como veis aquí abajo, la suma. Entonces, bueno, pues en cada una de estas columnas tenemos exportaciones, importaciones y aquí estaría el saldo, exportaciones, importaciones. En servicios es lo mismo, exportaciones y importaciones, y aquí estaría el saldo. En rentas primarias, entrada de renta y salida, el saldo. Entrada y salida en rentas secundarias, el saldo. Y luego, ¿qué decíamos? Que la cuenta de capital tiene entradas y salidas y tiene su saldo, ¿no? Y decíamos que la suma de todos los ingresos y la suma de todos los gastos al hacer esta operación que veíamos aquí va a darnos esto que tenemos, ¿no? Y este mismo valor va a ser el mismo que si yo hago la operación aquí en forma de vertical, ¿no? Entonces, por eso, interesante, si hay en algún momento algo que no coincide, pues hay algún error, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Pues lo que comentábamos al principio, ¿no? Si el resultado de esta suma de ingresos menos gastos, menos pagos, y es positiva, porque se llama superávit, si y igual a 0, y equilibrada, y si y menor que 0, y es déficit, ¿no? Entonces, la siguiente balanza que vamos a ver, y es la que se llama, y es la 13, 4, la balanza, aquí ya empezamos a copiar, 14, hay 14, me la gracias, de verdad, de verdad, de verdad, que este tema como lo había partido en dos, no me acordaba, 14, 4, bueno, pues este y sería la balanza por cuenta financiera. Balanza por cuenta financiera, ¿vale? Bueno, aquí hay que empezar diciendo, si un país tiene un déficit, por cuenta corriente, bueno, pues debe usar sus ahorros, si los tuviera, que serían las reservas de divisas, o sea, reservas de divisas, reservas de divisas, divisas son monedas extranjeras, ¿vale? Reservas de divisas, el dinero que pueda tener el banco central, por ejemplo, que no sean euros, en el caso de España, por ejemplo, libras, por ejemplo, dólares, por ejemplo, yenes, por ejemplo, la moneda que sea, ¿no? Entonces, puede utilizar esa moneda o puede, sería otra opción, acudir al mercado financiero internacional, para cubrir ese déficit, ¿no? Para cubrir ese déficit que decíamos aquí, dijimos que si un país por cuenta corriente tenía un déficit, pues podía o bien usar sus ahorros, que ya la reservan divisas que tenga, otras monedas, o bien acudir al mercado internacional, financiero internacional, para cubrir ese déficit, ¿no? Y esto es lo que se llama necesidad de financiación. O sea, cuando un país como España tiene una cuenta corriente deficitaria y no tiene suficientes reservas de divisas, pues lo que se dice es que acude y que tiene necesidad de financiación, ¿vale? Si por el contrario, un país tiene superávit, bueno, pues por cuenta corriente, lo que tiene hay una cosa que se llama capacidad de financiación, ¿vale? Capacidad de financiación. Entonces, puedes. Y con esta capacidad de financiación, ¿qué puede? Pues por un lado, puede lo contrario que haces, ¿no? Aunque aumentar o incrementar sus ahorros, ahorros, acordaos que hay en divisas, o sea, aumentar las reservas de divisas, o bien puede realizar préstamos ¿a quién? ¿a quién os parece? Pues a países países con necesidad de financiación, ¿vale? ¿de acuerdo? Entonces, si un país tiene superávit, o sea, va sobrado, pues por ejemplo, pues los países árabes, pues puede incrementar el ahorro de divisas, en divisas de sus reservas, en divisas, en otras monedas, o puede realizar préstamos a otros países que, como en el caso de España, necesiten o necesitemos financiación, ¿no? Entonces, en el fondo, esto pues, como hay intereses y demás, lo que te hace es tener una deuda con esos países, ¿no? Que muchas veces en el fondo lo que te hace es el esclavo de esos países, ¿no? Entonces, dentro de la balanza de cuentas financieras, aquí podemos decir que hay tres tipos de operaciones, ¿vale? De operaciones, ¿vale? La primera es lo que se llamen inversiones directas, que éste son, como su nombre indica, inversiones en otros países, inversiones en otros países, con el fin de lograr una rentabilidad permanente, ¿vale? Inversiones directas. Una rentabilidad permanente. O también para abrir nuevas empresas o sucursales en otros países, ¿vale? O bien, abrir nuevas empresas o sucursales en otros países. Daos cuenta que aquí lo que estoy hablando ya es de tener rentabilidad, ¿vale? No estoy hablando de que ese país se desarrolle. Son inversiones que busquen una rentabilidad para el país propio, ¿no? O sea, inversiones directas son el fin último y el primero, y es el de obtener, pues, una rentabilidad permanente o bien, pues, abrir empresas o sucursales, ¿no? Luego tenemos otra que se llama inversiones. Sí, en cartera. Vale. Y esto es lo que se refiere que se refiere a el tema de compra de acciones en cartera de empresas extranjeros. ¿Por qué? Pues, por lo mismo. ¿Por qué? Porque el objetivo es lograr una alta rentabilidad. En el fondo, esta rentabilidad y es lo que va a entrar en el país, ¿no? O sea, yo pago, supuestamente al pagar sería una salida de capitales, pero estoy esperando que el resultado sea más dinero que entra, ¿no? Esa rentabilidad, ¿no? Entonces, la diferencia hay que la primera y en algo físico, ¿vale? Y la segunda y en el tema financiero, activos financieros. ¿Acordáis cuando hablamos de los activos financieros? ¿Acordáis eso, no? Sí. Por ejemplo, las acciones, ¿no? Y la última que tenemos, ¿y otras inversiones? Esto generalmente cuando se hizo tras algo suele ser un cajón desastre en el que cabe de todo, ¿no? Pues, por ejemplo, préstamos y depósitos internacionales, porque evidentemente fuera del país, pues, por ejemplo, el Banco de España, pues, hace una inversión en una empresa, pues, chilena. Digo, chilena como puede ser mexicana, como puede ser marroquí, como puede ser de donde sea, ¿no? Entonces, esto sería el... Por eso digo que son inversiones que no caen dentro de lo que sería directamente inversiones directas ni tampoco inversiones en cartera, ¿no? Bueno, respecto a lo que estamos hablando de la balanza por cuenta financiera, hay que tener en cuenta que, esto es muy importante, las operaciones financieras todas, ¿eh? Se mantienen en el tiempo. En el tiempo. O sea, duran. Sí, dentro de la balanza por cuenta. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se busca tanto cuando invierten, cuando un país de fuera, un país extranjero, invierte en España, en España, lo que se producen es que se generan... pasivos... pasivos, porque esto que quiere decir, que se deben devolver a quien nos dejó ese dinero. Acordamos de los balances de cuarto, había un activo y un pasivo. Pasivo era las fuentes de financiación. Bueno, pues, en este caso, cuando nos dejen dinero, son pasivos porque tenemos que devolverlos, ¿no? En cambio, cuando... Sí, dime, perdón. ¿Eh? No lo entiendes. ¿El activo y el pasivo? Bueno, el activo y lo que tú tienes y el pasivo y lo que te deje. Entonces, si un país invierte en España, lo que genera en nosotros es un pasivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que devolver ese dinero que nos dejen, de alguna manera. ¿Vale? Entonces, un pasivo... Acordamos que la idea del pasivo eran las fuentes de financiación que la empresa utilizaba para financiarse. Entonces, esto y el dinero que nos dejen para que España se financie. ¿Vale? Por eso es un pasivo. Porque tienes que devolverlo. ¿Vale? Entonces, ahora, cuando diga lo siguiente vais a entenderlo mejor. Entonces, de la misma manera, cuando España cede o invierte fuera, aquí, en España, ¿qué se genera? Activos. ¿Vale? Se generan activos. ¿Vale? Y esos pasivos, y esos activos, voy a ponerlo en otro color, estos activos de España en el país correspondiente al que le... o en el que mejor. En el que invirtió, en el que... en el que España invirtió... pues que generan pasivos pasivos. ¿Vale? ¿Entendéis ahora? O sea, imaginaros que... yo voy a dibujar... para hacerlo más visual. España y vamos a poner, por ejemplo, Italia. ¿Vale, no? Entonces, pues no sé, pues no sé, pues no sé, Australia. Entonces, imaginaros que España cede dinero a Italia. Entonces, aquí generarse activos. ¿Y en Italia qué se genera? Muy bien, pasivos. Pues de casa podéis contestar también, si queréis, ¿eh? Y, por ejemplo, Australia cede o invierte en España. Entonces, aquí generarse activos y en España generarse pasivos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que España esto en algún momento va a tener que volver a devolverlo y, por el caso de Italia, e Italia va a tener que devolverlo. Por eso, el activo y algo que te va a rentar a ti, que hay algo tuyo y que dejes, y el pasivo y algo que se genera cuando te dejes dinero, pues tienes que devolverlo, ¿no? ¿Entendéis, Laura? ¿Vale? O sea, y es como el balance, acordaos los balances de cuando los hiciste en cuarto, bueno, pues el balance, había una parte que era el activo y había otra que era el pasivo. El activo era los bienes y derechos, o podía ser activo no corriente y activo corriente. Y el pasivo estaba al neto, que eran recursos propios, y estaba el exigible, que el exigible podía ser a largo plazo y a corto plazo. Y esto era las fuentes de financiación, el pasivo, porque tenía que devolverlo. Hombre, el neto no, porque eran recursos propios, ¿no? Pero el pasivo exigible yo tenía que devolverlo. ¿Vale? Entonces, ahí está la diferencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a pasar aquí para que se vea. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Correcto. Que si consideramos... ¿Cuánto queda? Vale. Acabo. Vale. Si tengo en cuenta activos y pasivos, voy a obtener una cosa que se llama valoración valoración neta de activos o valoración neta de pasivos. Vale. Entonces, vamos a dejarlo aquí. En valoración neta de activos y valoración de pasivos, vamos a dejarlo aquí para explicarlo más detenidamente en la clase del viernes. ¿Vale? Bueno, entonces voy a cerrar aquí esto. Seguimos.